¿Tienes algún gran arrepentimiento? Va a sonar muy sangrón, pero no, no, no gran arrepentimiento. Tengo quizá pequeñitos, sí, pero no creas que muchos, ¿eh? Mira, probablemente una de las cosas más simpáticas en mi vida que podría conducir a arrepentimiento es el momento de la decisión de mi carrera profesional, ¿sí? En ese momento yo llego y digo, quiero estudiar física, ¿sí? Un chico de 17, 18 años entrando en la universidad. Pero tu papá te convenció que no. Y mi papá me convence de la manera más espantosa, ¿no? Que no vas a vivir de ella, ¿no? Mira que bien conoces. Bueno, eso, años después piensas, hubiera sido bonito, ¿no? Haberlo hecho. Pero viendo lo que he hecho, yo que acabé siendo economista, 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 porque todos mis estudios son de economía, digo, no, bueno, después de todo fue una buena decisión. No fue tomada de la manera que yo hubiera pensado correcta. Fue por las condiciones incorrectas, ¿sí? Los condiciones correctas son tu papá que te dice, no, hijito, porque te vas a morir de hambre, ¿sí? Bueno, yo francamente creo que si lo hubiéramos comparado, la verdad era que economista tenía más posibilidades de morirme de hambre que en física. Porque en física hay muy pocos, economistas sabemos muchos, por lo tanto, siendo economista, digo, en una situación de demanda y oferta, es mucho mejor haber sido físico. De hecho, una de las carreras con el mayor nivel de ingreso al término de los estudios universitarios es física. Y en la universidad que yo estoy ahora, todos los chicos que estudian física prácticamente se van a estudiar al extranjero y se quedan al extranjero, que esa es una desgracia para México. Entonces, si pensara yo de arrepentimiento, te diría eso. De ahí en fuera, no, 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 yo tengo una vida, ha sido agradable. Tiene momentos de trauma como todos, pero agradable. Aunque si hubiera sido físico, ¿no estarías hoy aquí, siendo candidato a la presidencia? ¿No, precandidato a la presidencia? Ciertamente no, pero tampoco sabemos, conste, porque hay muchísimo científico que finalmente termina haciendo esto. A lo mejor hubiera tenido mejor visión, a lo mejor hubiera tenido una visión mucho más correcta de lo que es el mundo, la problemática, cómo se pueden resolver cosas. Hubiera sido un físico cuántico, entonces haces cosas cuánticas. ¿Te has puesto a pensar, digo, en este periodo de ensoñación que te lleva, y si hubiera hecho mi vida diferente, ¿a qué te hubieras dedicado en el campo de la física? ¿Hay algo que te apasione? Por ejemplo, tú que lees tanto, ¿sigues leyendo un libro cada semana? Más o menos, sí. Ah, es una buena pregunta. Te cuento que sí me parece muy interesante lo que he estado leyendo en cuestiones de física. Es este concepto de lo que es tiempo, ¿sí? Desde el punto de vista de la flexibilidad y el movimiento que se llega a juntar. Sí, es muy interesante para mí pensar que ese concepto del tiempo define que como persona tú eres una multitud de personas, porque es cada persona en cada minuto o cada segundo, como lo quieras ver, que vivimos, es una persona distinta de la anterior y de la que vas a ser mañana. Eso sí me ha servido mucho en esta conceptualización de pensar lo siguiente. La persona que soy hoy es de hoy. La persona que fui ayer no es la misma. Nadie se baña en el mismo río dos veces. Exacto. Y la persona que voy a ser mañana, por lo tanto, va a ser distinta. Cuando tomas decisiones por ello, tienes que tomarlas sobre la base de lo que conoces en el momento, de la mejor información que puedas tener y de buscar hacer lo mejor posible en el futuro. Tú me preguntabas si me arrepiento. No, porque lo que tienes que hacer es corregir cuando te das cuenta que hubo un error. En eso, una de las especialidades de mi carrera creo que me ayudó mucho. Yo estudié, cuando terminé mi doctorado, estudié un área, pero en lo que se llamaba realmente de optimización lineal. Y eso lo que te enseñan es, tú puedes optimizar, pero el mundo es un mundo con restricciones. Si quieres optimizar así, no hay nada que me detenga, no existe. El mundo real tiene restricciones y debes aprender a optimizar dentro de esas restricciones. Eso para mí ha sido muy importante, muy, muy importante. Porque lo que me dice todo el tiempo es, esto es con lo que cuento, hay todas estas cosas que me van a impedir llegar a lo ideal, pero no me deben impedir llegar a la solución correcta dentro de esas restricciones. Eso sí, para que veas, es algo que creo que me hubiera gustado aprender más para tener una mejor idea de cómo manejar estos procesos. Muy bien. Gracias.